Esta música es dedicada para todos los amantes de la... Mi hermana tiene un complejo, complejo de enamorar Yo ando en busca de un remedio para poderla curar El otro día en el cine un muchacho le tocó la pierna Y mi hermana lo mandó a la mismísima Mi hermana tiene un complejo, complejo de enamorar Yo ando en busca de un remedio para poderla curar El otro día en el puente algo, algo me recuerda Yo no sé si será el de al suelo o su fuerte olora Mi hermana tiene un complejo, complejo de enamorar Yo ando en busca de un remedio para poderla curar ¿Qué le pasa a tu hermano? Oye mi hermana tiene un pequeño defecto, tú sabes A veces que le gusta mucho el swing y también el pito, tú sabes Y es peruano, ¿no? Y a todas las peruanas le gustan el pito, tú sabes Entonces como yo estoy aquí en París Estoy gozando aquí con todos los muchachos cubanos Y bravísimo el ritmo Con pelo, el pianista que es bravo Mi compadre ¿Cómo es el nombre de mi compadre aquí el pianista? Sí Dilo, dilo fuerte Así Aldo, 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 aldo Eso mismo Bueno, yo quiero que tú Yo quiero que tú le dediques A mi hermanita Ese pito de todo corazón Durísimo, durísimo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se acabó el pito mi hermano Se acabó pero sigue sigue porque mi compadre Felo Tiene todo bravo arrebatado con el bajo Vamos Felo, vamos Felo Vaya con sabor, con sabor Ahí la va Ahora el rey de los timbales aquí Si, 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 mi compadre Bombón porque es bravo Bravo, bueno no, no, no es Bombón, tú sabes Es manito, manito, juega manito, juega manito Ah, manito, ah, bravo de los bongos Juega manito Ah, señor Ahora yo quiero que me haga una nota Especialmente para mi hermanita Flora Quiero que le haga una nota brava Mi compadre, mi compadre del piano El bravísimo Yo no quiero decir el nombre porque es el bravo El bravo Jovita Ajá, juega Jovita, juega Jovita Oye, que nota para bravo, macho Oye, que nota, macho Ese es un pito en salo Ahí nomás Oíste la nota Sí, sí, sí Una nota pero brava Pero mira, ve, mi compadre Cantimpla está aquí también Ah Sí, sí, bravo, bravo Con nota también Hay que dar un saludo para mi compadre Cantimpla, ok Buenas noches, mi destinguito, bueno, buenas noches Bueno, digo buenos días, buenas tardes y buenas noches Para que no haya pequeños defectos Porque nomás como dijo el ciego ¿Qué dijo? No dijo nada Sí, nomás no, no, no puedo echar la culpa aquí No, 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 no quiero, no Porque nomás, compadre, nomás se me trae derecho Que uno más uno son dos Y dos más dos son cuatro Le quitamos uno, quedan tres Le agregamos el cero Que el cero quiere decir huevo, compadre, huevo Entonces nomás son treinta Ahora le quitamos una, queda pinta y nueve Como quien dice, noventa y dos al revés Porque no hay derecho Porque como digo, chicote, chicote Nomás como que llegue, compadrito Nomás como que llegue mexicano a toda madre Así que tú eres mexicano a toda madre, ¿no? ¿Y quién es tu mamá? Porque nomás tú me estás hablando con toda madre, con toda madre Y no, joven, porque yo tengo solo una Entonces no hay derecho ¿Qué, qué, qué? Ay, no, ay, no me sigas No, copen Porque esto está vacilón Yo quiero que mi compadre Gonzalo Que es mi compadre de parte de compadre, ¿no? Entonces me va a sojar el pito Porque el pito está más pito que el pito Y mi compadre suena el pito Suena el pito ¡Suscríbete! 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 Gracias.